Queratina Queratina Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? ¿Cómo están? En este nuevo video te voy a responder una pregunta muy frecuente y es ¿Por qué me hizo cambio de color? Si no es un camaleón Así que acompáñame a ver el siguiente video Hice una pequeña broma Y la verdad es que los erizos no cambian de color como si fuera un camaleón Sin embargo, si revisas la foto que tenías de Toribebe cuando estaba pequeñito Cuando lo acababas de recibir y la ves después de cierto tiempo Te vas a dar cuenta que no tiene el mismo tono Y entonces te vas a preguntar ¿Por qué mi erizo cambia de color? Y estoy seguro que casi ya conoces la respuesta Pero te voy a dar un poco más de información para que quede completamente sólida Y vamos a pensar ¿Qué es lo que da color al erizo como tal? Y pues sí, la respuesta más común podría ser las púas Pues la púa ocupa casi el 80% de su cuerpo Además, es lo más característico de nuestros erizos Sin embargo, tenemos que saber que hay tres cambios de púas en su primer año de nacimiento en un eribebé Que es entre el mes y medio y los tres meses La segunda a los seis meses Y la tercera al año Entonces, nos podemos dar cuenta que las púas que tenía cuando era pequeñito No son las mismas que son cuando son más grandes Y esto sucede porque tienen púas un poco más pequeñas Y no tan afiladas cuando son pequeños Y cuando van creciendo son púas de erizo adulto Cuando los erizos cambian de púas La púa que va brotando puede tener una diferente pigmentación Pues el pigmento se da a través de una proteína llamada melanina Que tienen los eribebés Pero también condiciones ambientales Por ejemplo, la cantidad de luz que cae entre sus púas Además del oxígeno Sabemos que el oxígeno da una diferente pigmentación al cabello y también a las púas Sabemos que las púas están hechas de queratina Que es el mismo material que están hechas nuestras uñas y nuestro cabello Entonces reaccionan de manera muy similar Y para no meternos tanto en cosas técnicas Básicamente tu erizo va cambiando de color a lo largo de su primer año de vida Pues cada cambio de púas le arroja una diferente tonalidad en su pigmento Sin embargo, no esperemos que si tu erizo es albino como en este caso Resulte hacer sal y pimienta o resulte hacer incluso pinto facial Eso sería imposible Y si sucede, lo más probable es que tu ericito haya escapado Y tu papá o algún familiar te lo haya cambiado Por hacerte una buena bondad y que no te haya dado tristeza por perder a tu oribebé No va a pasar de tal extremo Sin embargo, si es probable que un erizo, por ejemplo canela Pase a ser a un tono mucho más parecido a un chocolate O que incluso un sal y pimienta que tiene muy pocas púas blancas Cuando va creciendo tenga un poco más de púas blancas que oscuras Y se vea como un tono un poco grisáceo Eso sí es posible Y tienes que saber que es algo natural En ocasiones nos preguntan Oye Alex, mi erizo dice en su carnet que es chocolate Pero pasó un año y ahora se ve más como sal y pimienta No es que te hayamos mentido Ni tampoco es que te hayan cambiado a tu erizo Fuimos timbados Timbados Embaucados Sin embargo, tienes que tener esta consideración Que a lo largo de su vida tu oribebé puede cambiar de púas Y con ello también la pigmentación de su púa Y así es como resolvemos esta gran duda Tienes que saber que esta duda nos la dejaron en la parte de los comentarios Y que es muy importante para nosotros leerla Y saber que es lo que les preocupa Para que con mucho gusto los podamos ayudar Y hagamos un próximo video de esa gran duda Así que si tienes una duda similar Déjala en los comentarios que muy pronto la estaremos respondiendo Vámonos a la sección de los saludos ¿Saben qué es lo que más nos gusta de nuestra comunidad? Que son personas súper interesantes Y son muy abiertas a compartir sus ideas Y en esta ocasión tenemos saludos a personas que estuvieron interactuando con nosotros En primer lugar tenemos a Stephanie Romina Un saludo a Stephanie También a Felipe KZJ Un saludo a Felipe Y un saludo también para Tania N Rom Nos encanta ver sus comentarios Y queremos saber si vieron este video Para saber que vieron su saludo También este helicito Que es un color albino Que es un manchito Les quiero recomendar un producto ¿Se dieron cuenta que estuvimos hablando de púas? En todo el video El color, la púa, ¿lo recuerdan? Quiero mostrarles este producto que acaba de salir Más o menos estaremos saliendo este video por el 15 de noviembre No es cierto Este video estará saliendo más o menos por el 15 de enero Un poco más, un poco menos Y en esas fechas tendremos disponible este nuevo producto Déjenme mostrárselos Si vieron Harry Potter Les podrá recordar como a una vasija de pósimas O algo así medio extraño Sangre sucia, inmunda Pero no Es un recuerdo muy importante para todos los seripapás Sabemos que con el cambio de púa Los seribebés van dejando esas cubitas que son muy bonitas Y no es tan bueno tirarlas Pues ahora que tienes un espacio en el cual puedes guardarlo Y además puedes ponerle el nombre de tu oribebé Vas a poder colocarlo cerca de tu habitación En un estante o en un mueble que sea bonito Y para siempre tendrás el recuerdo de las púas de tu oribebé Sé que te encanta esta idea porque yo lo hice con mucho amor para ustedes Y en Erizú México siempre creemos que la parte de los recuerdos de los seribebés Es algo muy importante Así que puedes entrar a nuestra tienda erizumexico.com Para que puedas saber más de este producto Y vámonos a un nuevo video Si aún no conoces todos nuestros videos Por favor entra a nuestro canal Dale suscribir Y visítanos en todo nuestro contenido que tenemos especialmente para ustedes Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos hasta el próximo Erizotip